Bueno, 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 que bien, que bien, saludos, República Dominicana, aquí estamos ya, como siempre, contentísimo, todo el equipo, todo el equipo de los Fox Radio Show, la real y única escuela urbana, saludos. El día de ayer, el programa Sin Filtro, que se transmite por aquí, por CACU, 94.5, de 5 a 7 pm, habló acerca de una supuesta y posible separación de Mozart Lapara y su esposa Alessandra. Resulta que ese rumor, Sandy, que era voces en los medios, hoy se concretó. Fue confirmado. De manera pública. Lastimosamente. Mozart Lapara, conjuntamente con Alessandra, hicieron un comunicado, bien redactado y publicado en sus cuentas oficiales, donde dice, deseamos comunicarles, con mucho respeto y alta estima a nuestro público, amigos y relacionados, que iniciamos un proceso de separación, luego de 10 años de matrimonio. Es una decisión muy meditada, madura, de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos. Siempre seguiremos siendo una familia, donde el amor y el respeto seguirá permaneciendo entre ambos, para seguir siendo compañeros de vida y formación de nuestra pequeña Charlotte. Le pedimos a todos los medios de comunicación respeto, tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso. Es la única vez que tocaremos este tema familiar a través de los medios de comunicación, con cariño y respeto, ya ustedes saben. Mozart y Alexandra se conocieron en Europa. Ellos se habían contactado, vio las redes sociales, MySpace, ¿recuerdan de MySpace? Claro. Me tomo el atrevimiento de dar estos detalles porque yo estaba con Mozart trabajando en ese tiempo, nos encontrábamos en París, Francia, con Bonbon Production, allá para finales del año 2009. Y recuerdo que cuando Mozart terminaba los fines de semana de los shows, él se iba unos días para allá, para Italia, a pasarla con Alexandra. ¿Ella vivía allá? Ella vivía allá, en Italia. Ok. En Italia ella vivía, se conocieron, vi las redes, ella viajó al país varias veces, también allá convivieron, hasta que ella decidió venir a República Dominicana, ya, a residir, se casaron, bueno, formaron una familia, y todo el mundo sabe el resto de la historia. Diez años, señores, mucho tiempo. Bastante. Una pareja que mostró mucho amor en las redes sociales, en los medios de comunicación, se decía que era la pareja perfecta, ¿sabes? Ahí sí. Y no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió, por qué la separación, pero sí, yo que estuve de cerca, conviviendo con Mozart, en el momento del despegue de su carrera, puedo decir de que él se casó muy, muy, muy joven, señores. Mozart La Parra se casó muy joven, veinte y pico de añitos, todavía él no había explotado así, todavía no tenía esa fama y ese dinero. Su primer matrimonio. Su primer y único matrimonio a esta hora. Y único. Creo que ciertamente su única hija. Veinte y pico de año, era un muchachito cuando él se casó. Cuando él tomó la decisión de casarse, Mozart era un niño, básicamente. Uno reitero, no había vivido esta etapa de la fama, ni del dinero, ni nada de eso. Entonces, no que fue un error casarse temprano, pero me imagino el desgaste en el matrimonio ha sido también parte de eso, porque Mozart no ha vivido el altitaje, señores. Mozart no ha vivido el altitaje. No, a pleno no. Lo ha vivido, pero no solo, sino junto con él. Es lo que te estoy diciendo, que estoy allí, que cogí para allí. El altitaje, per se, él no lo ha vivido. Él maduró, fue estando casado, señores. Está jodón eso, Mozart, Mozart, cuando tú te apegas la tarima, a qué hora que tú llegas a la casa, ¿qué tenemos? Y que tú nunca tomes decisiones por ti mismo, es difícil para un joven. Tienes que tener mucha, pero mucha madurez un joven para asimilar eso. Yo tengo un concepto de lo que es las relaciones de pareja. No sé si ustedes lo comparten, comparten conmigo. No hay que quererse, Sandy, ni un chin. ¿Cómo creen que quererse? No nada de eso, ni amar a nadie. Qué barbaridad. No hay que quererse, ni amar a nadie. Lo primero es que tú me preguntás por qué. Ve a adaptar, dale. ¿Por qué? No hay que quererse, ni amarse, ni nada de esa vaina. Hay que comprenderse, por encima de todas las cosas. Es elemental eso. Y te digo por qué, porque hay gente que se aman hasta morir, señores, y no pueden vivir juntos. Tú sabes que en los barrios siempre hay esa pareja que se ama. Sandy se ama, pero se matan. No pueden estar juntas. Se matan. Esa gente se aman, pero se matan. Choca mucho, choca mucho. Santiago, pero para estar juntos el amor es lo más importante. Te voy a dar un caso. ¿Qué lo viví? ¿Cuál? Capotillo, un joven amigo mío que lo mataron, en paz descanse, Braulio, y su mujer Verónica. Esa gente se amaba, mano. ¿Sabes lo de gente que se amaban? Pero no podía estar juntos. No se comprendían. Pero el amor estaba. Ella murió envenenada, se suicidó por él. Uf. Para que tú veas, la trágica, como la vida es trágica. Después lo mataron años después. Esa gente se amaba, mano. Ese tipo estaba destrozado cuando esa tipa se suicidó. Mira, yo quiero agotar un paréntesis a lo que tú estás diciendo. A mí no me quieran, compréndame. No, escúchame. Qué amor del diablo. Mozart la para es quien es, gracias a Alexandra. Lo justo es lo justo. O sea, óyeme, hay que ser justo. Que las diferencias que hayan tenido ahora es una cosa aparte. Pero esa mujer lo ayudó a controlar el dinero, a tener inversiones, porque todo gran hombre tiene detrás una gran mujer. Y hay que sacarle a ella un plato aparte, porque también aguantar lo que dijiste tú de 10 años de matrimonio, él queriendo vivir y ser famoso. Veto, a saber también cuántas cosas internas ella ha sufrido como mujer. Bueno, que sepa uno. Y por ende, lo normal es, hay que sacarle su plato aparte. Pero también. Hay que sacarle su plato aparte. Ella no se veía tan sufrida, pero está bien. Sácale su plato aparte. Acuérdate que uno no quiere exponer muchas cosas en las redes, porque la gente es cruel. Yo soy partidario de muchas cosas, incluso de los problemas que están pasando ahora, que vienen de hace mucho tiempo atrás. Desde el inicio, cuando conozco a Alexandra, que no fue tanto tan temprano como Santiago, por ejemplo, que lo conoció yo cuando se estaban conociendo, pero ya cuando se casan, comienzan a vivir juntos, que tienen su primer apartamentico, la forma en la que Mozart hablaba de ella, creo que fue lo que hizo que todo el entorno de él le cogieramos tanto cariño a ella. ¿Ella la manejaba en una parte de sus finanzas? No, no, una parte no. Mozart me decía a mí, yo no sé cuánto yo gano, yo no sé cuánto yo tengo, yo no sé cuánto costó este apartamento, yo no sé cuánto yo gano de YouTube, yo no sé nada. Yo llego a mi casa y encuentro a Alexandra con una laptop y con 700 papeles en la mano que yo ni sé de qué son. O sea, tener esa mujer tan valiosa a su lado, lleva a Mozart donde está. Independientemente del talento que él tiene, sabemos también que hay otro artista que tuvieron mucho talento, sin embargo, no lograron lo que logró Mozart. Así es. Ahora, ahora. Esto se veía venir, por lo menos quien se... Quien los tenía cercanos. Se sentaba a estudiar la situación de ellos, principalmente en las redes. Hace meses se veía a un Mozart logrando cosas muy grandes y no estando con Alexandra al lado. Cuando habían actividades muy buenas en Miami, él siempre iba con ellas, ya él no las estaba llevando, las fotos de él no eran con ellas. De igual manera, Alexandra últimamente no estaba posteando tantas fotos con él. De igual manera, yo desconozco esta Alexandra que un día comparte, que otro día que no comparte. Además, debo decirlo, ojalá que esto no suene descompuesto. Alexandra en los últimos meses estaba posteando fotos que yo nunca he visto a Alexandra en esa situación. Una foto de que con uno bikini, de que con una ropa interior, que no son de la señora esposa de Mozart, a la que todo el tiempo siempre le hemos visto con tanto respeto. Ella siempre ha sido una mujer sexy con un cuerpazo. Sexy, pero no al nivel de subir fotos de que, de que, de que. Muy sexy. Tú lo sabes, tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, se veía a venir. O sea, quien se sentaba a estudiar eso, de hecho, a veces tú entrabas al Instagram y te dabas cuenta que había mucha gente comentando. Tú antes no hacías esto, ¿qué está pasando? No lo estoy viendo muy junto. Y tú te pones a fijar en diciembre, en San Valentín, todas esas fechas importantes que siempre ponían fotos. El lío de esto fue que se casó muy joven, Mose. Para mí, no. No, quizás no. Veintipico de años, ¿qué no? No, Santiago, no. Un muchachito no vivió. No se desacató. No se desacató, no vivió. Y uno quiere vivir la vida, el altitaje, señores. Yo no creo que ese sea el problema. Ese no fue el motivo real. No, no, no. Ese no fue el problema. Cuando tú quieres vivir la vida, de una manera... Cuando digo eso, cuando digo eso, es todo lo que conlleva casarse muy joven. No sé si me están entendiendo. No, no. Hay cosas que no conocen, cuando la descubren, ahí está el problema. ¿No han cenado? No, 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 Foque. ¿Eh? No, no, no. Ese fue, eso fue. Foque. Se casó muy joven. Foque. ¿Qué edad tenía Tóxico cuando se casó? Estaba casi cerca de los veinte y pico. Exactamente. Tóxico era un tigre. Tú no lo puedes comparar con Mose. Y Tóxico era un hombre que yo quisiera ser como él. Güey, tú no puedes comparar Tóxico con él. Tóxico es un tigre, ma. Pero te voy a explicar. ¿Mose también un tigre? No. Lo que pasa es que la insuperable... Mose con veinte años, muchachito de veinte años. Lo que pasa es que la insuperable es una mujer... No había visto un peso de nada. ...que le cae atrás el Tóxico. También comparten la misma carrera. Comparten todo. Por ende, es otro tipo de relación. La pasión del Tóxico es la inversión. Ajá. Ya la insuperable dijo, esto lo que le gusta a mi marido, yo voy a hacer lo que él hace. Y me fui por ahí. Pero a Alexandra le copiaba. O sea, no era que ella estaba en otro planeta. Porque ella estaba en lo de la carrera de... No. Comprende. En un momento ya del nivel de la carrera de Mozart, escúchame, que lo que hacía Alexandra pasa a un plano secundario o terciario, se dice. Terciario. Pasa a otro plano. ¿Por qué razón? Doctor. Porque ya Mozart, los logros que él lleva, el nivel... Pero Santiago, por favor. Al nivel que Mozart ha llegado, le exige a él tener un equipo de trabajo verdaderamente preparado. Ahí pasa a un lado y se convierte Alexandra en su soporte. De ahí se convierte a la madre de su hija y a la esposa. Solamente. Doctor. Quiero dar un punto importante para darte la palabra, Santiago. Ojo. Atención críticos. Lo voy a dar con el corazón. De afuera, una percepción muy personal. Puede ser que algo haya influido en Mozart. Que se casó muy joven. Quitando eso, vamos a darte tu razón en eso, porque la tienes. Pero hay otras cosas. Yo siento que en un punto de la carrera de Mozart, Alexandra se ha convertido en igual de artista que Mozart. Ya, pero yo te amo a ti, mano. Mucho duraste. A diferencia de otras mujeres, por ejemplo, la esposa de Darillanki, la esposa de Wisin y Yandel. Ojo, que yo quiero mucho a Alexandra. Yo la adoro. Estoy siendo honesta. Yo la adoro. Neutra. Porque esa es una mujer espectacular y aclaro los fans de Mozart. Super. A ella yo le saco su plato aparte porque la tipa se la regala mujer. No, Mozart es Mozart por ella. Pero como mujer que trabajo en los medios, también yo veo que ella es igual de artista que Mozart. O sea, se igualó con el paso del tiempo. Mire, escúchame. Yo trabajo en los medios. Mi marido me acompaña en una entrevista y en el momento en que yo soy la artista, él puede estar ahí porque tú lo has visto. Pero desde que yo vine a trabajar, él no pisa a Tacabina. Yo vine a trabajar, usted se va y usted regresa a la 12 a Bucame. O sea, la artista soy yo. Si los dos somos artistas, es diferente. Tiene que ver un pinky y un cerebro. Creo que ahí hay un punto. Se casó muy joven. Pero por lo mismo, mire, ahí hay un punto de diferencia en la relación. Muy de acuerdo. Como una competencia como de que yo soy famosa también, yo también debo que ir. Tengo que promocionar esto. Eso no puede ser pendiente de otra cosa. En vez de usted, mi amor, es que la verdad... El momento del artista es full. No lo disfrutó. No lo quiso disfrutar. No lo disfrutó. Él tuvo que equivocarte. ¿Sabes que tú te has equivocado? Él tuvo que hacer un coro allí y una vaina y tengo que ir a mi casa y llevar al colegio. No vivió. Pero tú dices que vivió el artista. Cuando ven a ver gente que nunca ha vivido el artista es así, Santiago. Como tú crees que con siete mujeres... No, no estoy hablando de eso. Javi Yankee, Wisin, que tienen 20, 30 años con la esposa. ¿A qué tú te refieres? Hay que quemar muchas etapas. Claro que sí. El hombre. Ustedes lo saben, señores. Tú piensas igual que hace cinco años. No, Santiago. Y yo tampoco. Entonces, en el momento del conchinchineo, el front, hunting, toda la vaina. Mozart tenía que cuidar todos los pasos hasta en las redes, el tipo más expuesto porque él, desde un principio, mostró una pareja perfecta. Y un buen padre. Es lo que te estoy hablando. Si publicaba algo hasta con un cigarrillo y era criticado, es una presión, señores. Y eso mismo es lo que tú dijiste. Como quiere tiene la presión ahora. Me fui tres días con fulano para un país de Zacate, de Zacate. No podía hacerlo. Está bien. La de eso, Sandy. Pero le pasa algo, Santiago. ¿Y para qué son los cuartos, señor? Ey, para gastarlo. ¿Y para qué son los cuartos? Santiago, para gastarlo. ¿Para qué eres famoso, Sandy? No, para gastarlo. Tú tú eres famoso. Y gasto mi cuarto, Esto me está hablando a mí como que obligado, si tú eres rico y famoso, tú tienes que... Y hacer de todo. Cuando viene a ver su felicidad, era su niña, su caro, y a Moza le encanta estar entre los tigres. No necesariamente. Santiago, esa era su forma de él vivir la vida. Esa era su forma, tú tienes que estar juntos ahora. Si esa era su felicidad, era estar juntos ahora. Tú no. Mi amor, la esposa de la herida. No, porque aún así, aún así, también ha conflito la pareja. Todo el mundo disfruta su artestaje como pueda, loco. Tú no sales, tú tenes artestaje, tú no sales, ni bebes. Yo me estoy disfrutando de mi artestaje. Pero yo no sé esa cata, compro una vaina que al final uno le pierde cuarto y nadie le dicen a uno, uno a uno. No hay gente al lado, hablando. No es que tú me entiendes. No es que tú me entiendes. Siempre lo viví a su vida bien. No es que tú me entiendes. El punto que el señor toca aquí es que no puede hacer algo, que sea una decisión. Todo lo es, y que concientizado. Tienes razón. Todo lo es, y que con una gente al lado. Pero oye algo, oye algo, oye algo. Disculpa opinión, ¿cuál es tu opinión? No es que tú me entiendes. Eso es alta uno. Voy a decir un comentario machista. Compre la vaina ya. Que no debería de decirlo. Que lo dijo Topo ayer. Yo voy a durar 100 años en mi relación. Porque yo soy un tipo maduro ya, que viví yo mi vida. ¿En cuál relación, profesor? En mi relación. Sí, me encanta. En mi relación. En mi relación. 200 años voy a durar yo. A seguir. Que viví la vida, hay que vivirla. Di que voy a comprar un chicle, di que mi contable, di que fulana, ¿puedo comprarme el chicle? No, ya tú sabes. Pidiendo opinión. ¡Compre el chicle! No creo que fue así su relación. No más que lo boté. No creo que fue así su relación. No creo que fue el problema. Maldición que ahí está. Sí, él dice que el problema fue por ahí. Y a veces él no crea ni tirarse con una sesión de fotos, una vaina, di que abrazando, y hay que tirarse el obligado porque vendimos amor. No sé si tú me entiendes. Topo dijo ayer que es real. ¿El qué? Él dijo que muchos artistas se van de viaje y salen con las amantes cuando terminan los conciertos. Si ese fuera el caso de Mozart y el artista, él no se va a divorciar de Alexandra por un cuerno así. Ahí hay cosas que a lo mejor vienen de muchos otros años. Hay un martillo, güey. Hay un martillo, güey. Eso no es por eso. Por asunto de falta de mujeres. No pasó. Por eso. Por eso. No, güey. Eso no fue ahí. Claro que no. Ni siquiera por lo que te está diciendo. Tienes que vivir al artista. Hay que vivir. El hombre tiene que quema etapa. Tú en el momento que te buscaste dos millones de pesos y quieres explotarlo, hay una mujer ahí azarando que no. ¿Por qué tú no lo has hecho? ¿Cómo te entendí? No, Santiago, no. Sí. No, Santiago. Yo lo he hecho, doctor, y tú lo sabes. Yo lo he hecho. ¿A dónde? Yo lo he hecho, que agarré y me monté un avión y arranqué para un país. Tú lo sabes. ¿A dónde? Lo menos es que me metí en un drink azarar. Pero yo he comprado mi carro que me han engañado. Chimbara. Chimbara me engañó. Chimbara te engañó. Me engañó Chimbara con un carro. Yo no pedí decisión a nadie. No, compré mi maldito carro y ya. No es lo mismo tener una mujer al lado y todos los pasos y toda la vaina y el nivel de altitaje que dijo aquí nuestra amiga Jessica. Santiago está poniendo como que tener una mujer al lado es lo peor y es lo mejor que le pasó conmigo. Comprometerse joven sí con 20 años. Enamorarse. 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 Si él se casa a los 35, a los 40, se queda hasta los 500 años no hubiera estado con un chile. Escúchame, regreso al mismo ejemplo. Dari Yankee, Dari Yankee es un papacito. Vamos a compararlo con nosotros. Físicamente Dari Yankee es un papacito. Si hablamos de eso, Dari Yankee hubiera querido quemar más etapas que Mosa. Si venimos al caso, Dari Yankee hubiera querido quemar más etapas que Mosa y sin embargo, Dari Yankee tiene toda la vida con su esposa y sus hijos. Y cuando quiere matar, mata. Y Osuna. Y Osuna. Osuna, ahí está. Que se lleva a la mujer y a la bebé y a la Alfa. Exacto. Que el Alfa está viendo carne de verdad. De verdad. Chile, va a ir a la bebé. Santiago, Santiago, el asunto no es por la porque empezó a joder. Si no pudiera hablar, pero uno lesionaría. Si yo pudiera hablar. No, no, no. Si yo pudiera hablar. Este va a quedar bien el público, que lo mateo y ya. Si yo pudiera hablar. Habla que yo voy a hablar. Yo te voy a dar para cerrar. ¿Qué es lo que se dice? Para cerrar. Yo te voy a dar el mito, doctor. La felicidad, mi penjao, si hubiera sido eso, hubiera estado juntos. Algo pasó. Y es que uno se jalta de la mardita mujer y al lado. No, no, no. No, no, no. No se jalta. No, no, no. ¿Tú sabes de quién uno se jalta? ¿De quién uno se jalta? De una persona que martillea todo el tiempo. Uno se jalta. Que martillea, que te viva dando lata. Eso es diferente ya. Para mí. Tú es que sea necia, que te viva de sombra constantemente. Para mí lo más lógico de todo esto, lo dijo Jessica, que era por el tema de la competencia entre tú eres artista y yo soy artista. Porque eso hace que tú... Entonces no había comprensión nada. Porque si usted sabe quién yo soy, todo por lo que tengo que decirte. No hay comprensión. No hay comprensión nada. Fue el manejo. Fue el manejo que llevó a otras cosas. Tiene que llegar un momento en que ella misma, como tiene tanto arrastre, decida dedicar tiempo de su vida a su carrera de modelo, de influencer y por ende descuidaba algunas cosas que quizá eran de las cosas que provocaron la magia en un momento. ¿Cómo se la para? Que al mismo tiempo cuando me decía Mozart, esa mujer no me deja ni respirar, esa mujer hace todo, hace todo, hace todo, hace todo. Y él estaba enamorado de esa Alexandra, la que vivía arriba de la 24 del día. Llega un momento que Alexandra ya se pone muy para ella, tú estás suponiendo, tú estás pensando. Por eso al principio dije, eso era más lógico. Eso era más lógico. Que me venga a venir y te decía a mí que se casó temprano. Que se casó temprano. Tampoco, ojo, eso es una pimienta al Sancocho. Es lo más lindo enamoraste, compadre. Claro. Y usted echa para adelante y su mujer estaba ahí viendo todo su éxito. Una de las carreras, perdón, una de las parejas más icónicas y he matado. Más icónicas del entretenimiento en República Dominicana se separan. Es triste. Coño, mano. Yo en particular, yo lo lamento mucho. Para que entiendan mi punto de vista, vean el cara a cara con Toxicro, para que vean cómo Toxicro. Es que no todo el mundo va a ser igual. Doctor, no quiero aplicar el formato de que todo el mundo va a ser igual. con el Toxicro, con el Toxicro, con el Toxicro, con el Toxicro, con el Toxicro. Quieren que todo artista cante lo mismo, hagan lo mismo. Déjate de decir la diversidad, doctor. Lo que pasa es que tú nada más crees que la vida es bebé, salida, hasta cuarto y ser famoso. Por él no me venía a ser elegido. ¿Qué ha dicho eso? Deja esa bulla, el bajito. Yo he dicho eso. No digas palabras en mi boca. Hay muchos tigres como yo que dependemos del aura, del sentimiento, del aura que te da a los muchos. Sí, si a mí no me dan un beso en la mañana, yo trabajo bien el día. Si a mí no me dan un beso en la mañana, yo trabajo bien el día. Principalmente ese, pero iban a decir que es lo más hombre. Yo no, yo soy un hombre pero yo me enamoro no me entrego. A mí que besarme, obligado. En la mañana, para trabajar, si no, no trabajo. Un besito, un besito. Tírame un beso a Jessica a ver. Papito, trabaja bien, mi rey. Así, así, así. A lo Focke Radio Show.